Música Hoy estamos aquí en Puerto Banús porque la verdad es que ya viene como un tiempo que nos gusta, se acerca mucho la primavera pero es que tenemos también momentos de disfrute todos los días del año bueno aquí en el restaurante El Gaucho pues nos ofrece un montón de cosas interesantísimas para pasarlo bien, para divertirnos, para disfrutar de la gastronomía, bueno para que disfrutemos con todos los sentidos Sebastián nos va a hablar en este día también de San Valentín, el día del amor también es un día muy especial, vosotros tenéis un día aquí para todo, no solamente un día concreto porque tenemos que estar enamorados Cualquier día es bueno para estar enamorado, no hace falta que sea solamente San Valentín pero bueno si es verdad que es una fecha en la que se celebra y que nosotros, bueno este año como pilla el lunes un día así un poquito más introspectivo el día 14 hacemos la actuación, hacemos todos los fines de semana actuación y está en concreto el día 12, sábado, en el que tenemos un dúo en el que viene a amenizar las cenas con sasso y que es música sol y un jazz y una música muy melódica en el que acompaña bien pues bueno para un día tan especial Bueno habéis tenido toda esta semana pasada hemos estado viendo cuando pasábamos vuestro letrero además todo lo que pase por aquí lo va a ver porque siempre lo tenéis puesto ¿no? pero que más cosas vais a tener Ahora, ahora durante, bueno durante todo este mes de febrero y marzo lo podéis ver en las redes y seguirnos en las redes y tenemos todos los viernes y todos los sábados hay actuaciones en vivo en el que se van, hemos estado haciendo tributos en el que ha habido tributo de Elvis Presley ha habido tributo de Billy en el que ha hecho Francinata va a haber ahora música de los 80, vamos a hacer música soul, va a venir Robbie Williams tributo entonces se va a ir haciendo tributos secuenciados todos los viernes y sábados y durante todo este mes de febrero y de marzo están ya cubiertos Bueno que maravilla, la verdad es que tengo que preguntar también si todos estos comidas temáticas cenas o almuerzo, ¿va a ser con un menú especial? ¿Qué habéis preparado para San Valentín por ejemplo? Bueno sí, para San Valentín siempre tenemos, más que un menú especial lo que tenemos es un detalle para lo que es la señora de una flor que se le va a regalar, una rosa, una copita de cava de bienvenida y luego evidentemente el disfrutar del día de la música y pasar una velada agradable con su pareja Sí, con su pareja, claro, iba a decir con su concubino, ¿no? Queda mal Bueno que también podemos disfrutar con un amigo, con una amiga o en fin, o viceversa, que vamos, que también hablamos de San Valentín que es el día también de la amistad, ¿no? Que es que no es solamente Da igual que venga con quien quiera Eso es, que solo también va a encontrar compañía aquí, ¿eh? Que no hay problema Yo tan bueno y bueno, unos profesionales como sois todos vosotros, ¿eh? Estupendo La verdad es que ahora, por ejemplo, en la carta vais a cambiar algo Ya estoy pensando en la primavera de cambiar algún plato de la carta Bueno, te están llamando Perdona, que es el teléfono de reservas Que sí, la carta ahora se está ya actualizando Y a partir de este mes que viene, el 1 de marzo, comienza la carta nueva Se han modificado muy poquitas cosas Lo que se han hecho es priorizar más en lo que todos los clientes vienen buscando Que es la esencia del gaucho, ¿no? Que son nuestras carnes de nominación de origen Todas nuestras carnes certificadas Tener nuestras ensaladas, nuestras entradas, pasta Todos los platos que tenemos Hacer presentaciones Y entonces de la misma carta que tenemos Pues refrescarla, pero en presentación y manteniéndola No se va a ver, no se puede cambiar una carta completo Pero se van a ir haciendo cosas más fresquitas, más nuevas Pues sorprende, bueno, tú yo creo que ya tendrás tu regalo para tu pareja, ¿no? Ya para sorprenderla con algo, ¿no? Por ejemplo, para dar idea a los hombres que os gusta que os regalen Porque yo creo que es más fácil regalar a una mujer que regalar a un hombre ¿Qué piensas tú que puede ser más...? La verdad es que pocas veces me han regalado para San Valentín, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando He regalado yo más que me han regalado a mí Pero bueno, cualquier detalle o el estar bien con tu pareja, con tu persona Está siempre que te agradecer, ¿no? O una cena, o una cena para compartir los dos Eso es, una cena Casi siempre nos ha tocado trabajar, así que no Pero bueno, ese es un buen regalo también, ¿eh? Muchas gracias, Sebastián, por atendirnos Feliz San Valentín, feliz todos los días Porque estáis aquí trabajando Pero siempre con buena cara, con una sonrisa Y eso realmente tiene un verito Enhorabuena Gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros